Bueno, pues os cuento queridos amigos del canal del garaje de José Manuel H No pensaba comprar más motos en mucho tiempo Porque todavía tengo un montón de faena pendiente de todos los proyectos en los que me quise meter en su momento Y quedo mil veces más lento de lo que yo pensaba Pero como sabéis, o con la inmensa mayoría de vosotros sabéis Yo soy un kawasaki-ista, como se diga Un enamorado de las kawasaki's, en dos palabras Y me ha surgido esta oportunidad y no podía decir que no Mirar esta es, estas dos son la ZX-10 Tonkat Si yo siempre os he dicho que la moto icónica, y ya salió muchas veces en el canal de Kawasaki Era la GPZ-900R Ninja de la película Top Gun, es verdad que era la icónica Pero la referencia, también hemos hecho la de la ZZR-1100 Que en su momento cogía más de 300 km por hora y ganó a la B Pero la que rompió con toda la pana desde mi punto de vista Tanto de motor, de velocidad como de estética Fue la joya de la corona, la ZX-10 Tonkat Cazabombardero Salió entre el 88 y el 90 Y para mí fue la auténtica revolución Yo me acuerdo todavía la foto de motociclismo Que salía compitiendo contra un cazabombardero Haciendo un caballito Que era la versión, la sacaron en tres versiones Negra, azul y roja Bueno, pero la versión negra, donde ponía aquí ZX-10 Que tenía esto negro y todo esto así color plata tipo cazabombardero Con la franjita esa roja Esa ha sido la moto que más me ha gustado a mí estéticamente Y que más me impactó en mi vida Yo en su día, claro, me gustaba tanto Que de joven tuve la ZX-10 Me surgió la oportunidad también de segunda mano Estaba bastante nuevecita Fue toda una muy buena oportunidad Pero fue la azul y blanca Yo esa moto la disfruté mucho Me viajeré de todo La disfruté un montonazo esa moto Yo no tenía ni idea de mecánica en la que era entonces Solo me gustaba conducir motos Pero a mí la que siempre me ha gustado Es la ZX-10 La estética de la cazabombardero Típica, esta que os digo, de la revista motociclismo Si tengo ocasión os la pongo aquí en el vídeo Esa foto, porque esa foto Todavía está en el imaginario de mi mente De juventud Esta que os digo, negra y plata con el borde rojo Que esté en bastantes buenas, buenas condiciones Recondicionarla entera de todo Y luego a falta en todo caso Ya de presupuesto y de estética y tal Pero quiero que esté muy funcional Líquido, o sea, horquillas perfectas Frenos perfectos Motor perfecto Reglaje de válvulas Sincronización de carburadores Limpieza de carburadores Filtros, aceites Cadena, tensión Neumáticos Todo eso es lo que yo digo En embrague hidráulico Que funcione tal El embrague Líquido de freno Bueno, lo que sabéis que hago yo siempre Y tal, que las dejo totalmente reacondicionadas Y a partir de ahí Que esté funcional Y que se vea que funcione bien, bien, bien Pues ya nos meteremos en el lío estético o no Esa es la idea Esta moto andaba muchísimo Y bueno, para mí era Bueno, me acuerdo, bueno Impresionante Entonces formará parte de la colección De la colección de las Kawasaki Tiene que ser O sí o sí La GPZ-600R Ninja La ZX-10 Tomcat La GPZ-900 de Top Gun Y luego tenemos aquí La GPZ-1100 Pero yo no sé si se quedará en la colección o no Ya veremos en función de Las sensaciones que yo tenga con ella Pero las otras tres Más una ZZ-R600 Es decir, todas aquellas Entre el 85 y el 90 Esas tienen que estar en la colección Y tienen que quedar para siempre en la colección Así que bueno Aquí os presento Este nuevo reto Que iré haciendo poco a poco Porque tengo mucho retraso Y no me voy a poner ahora con ello Ya me pondré Pero Mira, esta no era totalmente todo sucio Guarro Han estado como 15 años parada en las dos O sea, que eso es muy difícil de encontrar Las dos de pintura están fatal Las dos Lo bueno es que las dos son negras Pero están fatal O sea, no vale para nada Están repintadas en uno Esta está repintada en plan Warry Page Y esta es pintura original Pero ya muy cascada Esta no tenía ya el carenado Sí que tiene algunas cachas laterales Yo creo que con las dos Se puede hacer una muy muy decente Siempre y cuando con tanto Que este motor efectivamente esté bueno O sea, que lo que estoy deseando Es intentar arrancar esta Limpiar carburador rápidamente Arrancarla Escucharla Y medir compresión Y en función de eso Ya me empiezo a meter en el lío o no Si no está bien este motor Pues tengo también La posibilidad de ponerle el motor De la GPZ 1100 Porque de estas tengo uno que me sobra Que está muy bueno De cuando compré el lote de las GPZ 1100 Pero no sé si se puede acoplar o no Teóricamente es bastante parecido La GPZ 1100 es en 1996 Estas son 1990 El rollo es A ver si los Cuanto comparten de enganches Del motor al chasis A ver cuanto comparten de eso Y luego también Bueno, el CDI lo tengo también Si hay que O sea, todo el tema eléctrico Es lo que luego más dudas me plantearía De hacer esa historia Pero bueno, eso sería Si este motor no funcionase Así que eso es lo primero que quiero mirar Pero antes de nada Pues nada, limpiarlas Mirad como están todo De eso de estar 15 años Almacenadas en un En un garaje Sin nada Sin tapas Sin nada Por lo menos no les da Ni la lluvia Ni están oxidadas Ni nada O sea, han estado en garaje Todo el rato O sea, de óxidos No tiene absolutamente nada Es todo ahora de momento Suciedad, suciedad, suciedad Y como ya sabéis A mí me gusta trabajar Con las motos limpias Así que aquí tengo la Karcher El Karche 7 Tal Así que mirad como me he puesto ya Las manos y tal Solo de moverlas Así que nada Venga, lio Y ahora cuando termine de limpiarlas Os las enseño Las limpiaré primero Todo por fuera Luego desmontaré Todo lo que son Los carenados Depósito y tal Para limpiarla por dentro Lo que mola De las motos Con chasis de aluminio Es que el chasis Siempre se ve bien No se ve con óxidos Y tal Pues la moto ¿Veis? Está bastante bien Entonces Como estoy impaciente Para saber Si este motor Arranca o no arranca Voy a limpiar ya directamente Los carburadores Y voy a intentar arrancarla Lo que pasa es que en esta Tengo problema con el este Que no me ha dicho La persona que me ha vendido Que esto no funcionaba bien Aquí no tiene las piñas Entonces bueno Tengo que Con la una y con la otra Intentar a ver si arranco El motor este Veo que además está muy bajo De nivel de aceite Tengo que ponerle aceite Y listo A ver a ver si hay suerte Tengo muchas ganas De verificar A ver si eso Si eso está bien Vale Entonces Y bueno Y luego por otro lado Tenía que limpiar Por dentro esta moto Así que lo que vamos a ver Es como Como se quita depósito Y carenado ¿Vale? Como se quita depósito Y carenado Y vamos parte por parte Paso por paso Gracias